Los románticos Vamos a invitar al señor Fuerte el aplauso para Luis Persson Properzi En la batería y en la voz Que lo vamos a invitar acá ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Qué hay en tus ojos? ¿Qué hay en tus ojos? Puedo ni leer Una palabra Macabra sensación De que no estás ¿Qué hay en tus ojos? Momentos y personas Que no he visto Me resisto a esta realidad A ver unas palmas conmigo, vamos ¡Ey! ¡Eso! ¿Qué hay en tus ojos? ¿Qué no hubo ayer? ¿Qué hay en tus ojos? 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 ¿Qué no me veo reflejado en tus pupilas? ¿Qué hay en tus ojos? ¿Qué hay en tus ojos? ¿Qué hay en tus ojos? Que hay en tus ojos que no hubo ayer Que eso tiene enamoré Que hay en tus ojos que no hubo ayer Podrán de ser sin sol, mañanas de dolor Eso me suena a mí Una mirada más que pueda adivinar Que hay en tus ojos que no hubo ayer Que hay en tus ojos que no hubo ayer Que hay en tus ojos que no hubo ayer Que hay en tus ojos que no hubo ayer Que eso tiene enamoré Que hay en tus ojos que no hubo ayer Person pro person la batería y en las voces Que hay en tus ojos que no hubo ayer Que hay en tus ojos que no hubo ayer Que hay en tus ojos que no hubo ayer Que hay en tus ojos que no hubo ayer Que hay en tus ojos que no hubo ayer